Si es negativo o positivo, el valor de P, o el valor de 4 veces P. Entonces, ahí nos indica el signo que aparece en esta parte de acá. El signo que tiene esta parte de acá nos indica si es hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Bueno, otra parte que tenemos que identificar es que 4P es el lado recto, representa al lado recto de la parábola. Otra característica más es que para sacar 4P es igual al lado recto, entonces de esa forma podemos despejar para sacar el valor de P. El valor de P nos va a servir para encontrar el foco y para trazar la directriz. Entonces, esos son los valores del lado recto, el uso del lado recto. Ahora, un dato más, y este va a ser en común para los dos tipos de parábola, es el valor del vértice. El vértice es H, K. Entonces, si identificamos acá arriba, entonces K acompaña a Y y H acompaña a X. Y esas son las características de mi parábola. Una más, el foco. El valor del foco va a ser H más P coma K. Esa va a ser la fórmula para que yo dibuje el foco de mi parábola. ¿Dudas hasta el momento? Es un breve resumen de la parábola. Ustedes, yo creo que esto ya lo tienen pulido. Solo vamos a ver ahora algunos de los ejercicios que me han propuesto. Entonces, vamos a empezar con el número 6. De la hoja de trabajo. El número 6 es Y al cuadrado, menos Y, menos 2X, menos 4, igual a 0. 4 lo hago así. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula general. Entonces, la vamos a pasar y la vamos a despejar para describirla como la fórmula general de la parábola. O sea, la vamos a hacer llegar a esta fórmula de acá. Si se dan cuenta aquí, lo único que podemos saber de la parábola es que abre sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, solo eso podemos deducir, solo viendo la forma. Entonces, si empezamos a despejar, tenemos que pasar todos los términos que tengan Y de un lado de la igualdad, y los que tengan X los pasamos al otro lado de la igualdad, de esta forma. Ahora, aquí en el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es que tenemos que completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, yo tengo que encontrar un valor que sea dos veces la raíz de este término, en este caso Y, y que esté multiplicado por la raíz de un tercer término, que es el que ando buscando, y esto me tiene que dar igual al segundo término que yo tengo en esta parte de aquí. Entonces, en ese caso, todo debería dar igual a menos Y. Entonces, ¿cuál es el término que hace falta acá para que me dé menos Y? Entonces, aquí es donde varios han utilizado, creo que alguien utilizó decimales, si no estoy mal, pero en este caso, acá tenemos que usar fraccionarios. Entonces, aquí vamos a colocar un medio. Si yo multiplico dos por un medio, me queda el valor de uno, ¿verdad? Que es el Y que ando buscando. Entonces, al completar mi trinomio, al completar el valor de acá, debería de colocar este valor que encontré al cuadrado. Entonces, ¿qué valor me hace falta ahí para completar el trinomio? Un cuarto. Nos hace falta un cuarto. Entonces, ¿con qué signo? Con signo positivo. Recordemos que el tercero siempre es positivo, ¿verdad? Entonces, Y al L. Entonces, aquí ya tenemos el trinomio. Entonces, cuando ya completamos el trinomio, lo vamos a expresar como un binomio al cuadrado. Como Y menos un medio al cuadrado. Esto va a ser igual a 2X más 4. Entonces, terminamos de completar el trinomio, y luego lo escribimos como un binomio al cuadrado. Al escribirlo como un binomio al cuadrado, esto ya se está pareciendo más a la fórmula de nuestra parábola. Entonces, ¿qué nos hace falta del lado derecho de la igualdad? Tenemos que dejar el coeficiente de X como 1. Entonces, para eso, vamos a dividir dentro de 2 toda la expresión. Entonces, nos queda como 2. Es un factor común lo que estamos sacando. 2X más 2. Ahora sí, ya llegamos a la expresión que representa una parábola. Y me dirán ustedes cuáles son entonces las características para esta parábola. ¿Cuál sería el valor del vértice? Ah, pausa. ¿Tengo una pregunta? No, pausa. ¿El cuarto? ¿Se suma un cuarto? ¿El que sacamos? Exacto. Sí, 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 sí. Perdón, 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 perdón. Estaba durmiendo. No, no es cierto. Me equivoqué. Entonces, ¿sí? Es que a mí no me queda claro dónde se saca el un medio. No, no tiene mucho más que decir. Mire, pues, vamos a regresar hasta aquí entonces. Vamos a regresar hasta aquí. Yo tengo que encontrar un valor. Recordemos que para un trinomio, ¿cómo averiguamos nosotros si de verdad era un trinomio cuadrado perfecto? El segundo término de ese trinomio, ¿cuál es en este caso? Es menos y, ¿sí? Entonces, es... Lo vamos a tomar sin el signo, porque el signo ahorita no nos interesa, el signo va a ser negativo siempre, entonces lo que nos interesa es que sea y. Pero, ¿cuál era la característica de un trinomio cuadrado perfecto? Que ese segundo término sea dos veces la raíz del primer término, o sea, estamos buscando los términos del binomio al cuadrado, ¿sí? Estamos buscando qué hay acá y qué tenemos por acá, para llevar el trinomio a un binomio elevado al cuadrado. Entonces, yo estoy buscando un término que su raíz cuadrada sea la raíz de esta parte, ¿sí? La raíz del primero. Entonces, ya tenemos acá el y, pero tiene que ser dos veces la raíz del primero por la raíz del tercero, del tercer término. Entonces, tengo que buscar un valor, le vamos a poner aquí un valor a, que es el incógnito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo ahí para despejar a? Entonces, tengo y y tengo dos y. Se anulan las y y me queda que a es un medio. Un medio es el valor que yo tengo que escribir ahí para poder completar el trinomio. Pero, ¿cómo para la completación del trinomio este valor, ese valor que yo encontré tiene que estar elevado al cuadrado? Entonces, uso un cuarto. ¿Se comprende un poquito mejor? Sí. Bueno, esperamos que sí. Bueno, aquí ya encontramos, entonces, ¿qué valor debería ser el tercero para ese trinomio? Me había equivocado yo y al sumar un cuarto al lado izquierdo de la igualdad, yo también tengo que sumarlo al lado derecho para que la ecuación no pierda su sentido, ¿verdad? Entonces, acá nos quedaría de la siguiente forma. el trinomio el objetivo es expresarlo como un binomio al cuadrado que me quede y menos un medio porque es la raíz del primero y la raíz del tercero de los términos. entonces, acá me queda como dos X y ¿cuánto nos queda cuatro más un cuarto? Diecisiete cuartos. Más diecisiete cuartos. Bueno, entonces ahora vamos a seguir operando y como les decía en la parte anterior, el objetivo es que esta X no tenga un coeficiente sino que tenga un coeficiente uno. Eso es lo que buscamos cuando despejamos para la ecuación de la parábola. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Nos queda dos. Vamos a sacar un factor común dos para poder quitarle el exponente al... el coeficiente a la X. Entonces, nos queda de esta forma y aquí lo que se hace en el factor común es dividir todo dentro de dos. Entonces, ¿cuánto nos queda si divido diecisiete cuartos dentro de dos? Diecisiete octavos. Diecisiete octavos. Bien, entonces aquí ya tenemos ahora sí la ecuación de la parábola. Entonces, vamos a poder identificar... Bueno, preguntas hasta el momento. Muy bien. ¿No? Bien, entonces vamos a ver cuáles son las características de esta parábola. Entonces, para empezar vamos a ver el valor del vértice. El vértice está dado por H, K. Entonces, H es el valor que acompaña a X y K es el valor que acompaña a Y. ¿Cuál es el vértice para esta parábola? Menos diecisiete octavos coma un medio. Un medio. ¿Todos saben por qué queda menos diecisiete octavos? Recuerden, recuérdenlo de esta forma. El signo que tenga acá, acá arriba en la ecuación, ustedes lo van a cambiar. Entonces, acá está positivo, pasa a negativo. Si acá está negativo, pasa a ser positivo. Así, recuérdenlo, hay que cambiarle el signo al valor que aparece en la ecuación general. para que sea así. ¿Sí? ¿H a qué dijo que acompañaba? H es la coordenada en X. Gracias. Y cada la coordenada de Y es el valor de X y el valor de Y. Eso es entonces el vértice. Luego tenemos el lado recto. El lado recto dijimos que era todo el término que aparecía aquí a la par del paréntesis de la X entonces el lado recto acá es de 2. El lado recto también es 4S P entonces vamos a decir que es igual a 2 también entonces el valor de P es 2 partido 4 que se reduce se simplifica a un medio. Esas son las características de mi de mi parábola con eso ya puedo graficar ¿verdad? Ahora una cosa más de esto que el signo que tenga este 2 o la expresión que aparece como lado recto nos va a indicar hacia dónde abre la parábola entonces esta parábola ya dijimos que abre sobre el eje Y perdón sobre el eje X pero abre hacia la derecha o hacia la izquierda abre sobre X hacia la derecha hacia la derecha bien esas son entonces las características de mi parábola entonces vamos a hacer la gráfica dudas hasta el momento El foco lo voy a poner cuando haga la gráfica no lo voy a encontrar ¿Cómo? El foco Sí ahorita que lo grafiquemos vemos dónde vamos a colocar el valor del foco entonces recuerden que sus gráficas tienen que ir bien identificadas con sus ejes y la escala que están utilizando vamos a ver cómo me queda esta tal vez me va a quedar muy chiquitita pero vamos a tratar de hacerla aquí entonces según las características de la gráfica dijimos que el vértice está en menos 17 octavos eso me da 2.12 entonces en X es menos 2.12 vamos a decir que es por acá y en Y es un medio entonces un medio es .5 mi vértice está aproximadamente por acá de acuerdo a lo que lo que vimos abre sobre el eje X hacia la derecha entonces el foco lo voy a dibujar de aquí para acá y la directriz la voy a dibujar de aquí hacia acá ¿sí? entonces el foco ¿en qué punto de X quedaría el foco? siempre va a quedar sobre el eje sobre un medio ¿verdad? pero ¿en qué punto de esa línea yo voy a colocar el foco? entonces si yo tengo que medir una distancia P desde aquí hacia el foco y una distancia P desde aquí hacia la directriz entonces ¿en qué valor me va a quedar el foco? en menos 17 octavos más el valor de P que es un medio entonces el valor del foco me queda en menos 13 octavos eso equivale a 1.62 entonces vamos a borrar esta parte y vamos a ver que 1.62 queda por aquí el valor de la directriz alguien que me diga dónde me queda la directriz para el valor del del foco lo que hice fue tomar el punto en x que es menos 17 octavos y a eso le sumé un medio que es el valor de P entonces ahora la directriz debería ser sumarle restarle perdón ese un medio cuánto les queda cuánto les queda ahí el valor para la directriz menos 2.62 63 exacto aquí en fraccionarios me da 21 octavos y aquí me quedan 3 octavos entonces si identificamos aquí el valor de la de la directriz es en 2.6 entonces lo vamos a colocar por aquí luego de eso el lado recto sobre qué eje se grafica el lado recto el lado recto se grafica de acuerdo a el foco entonces si mi lado recto es de 2 y mi punto del foco es este amarillo entonces de ahí yo voy a medir uno hacia arriba y uno hacia abajo esa es la gráfica de mi lado recto con esas características yo ya puedo trazar la línea de la parábola desde su vértice y se abre a través del lado recto de esta forma hacia la derecha identificamos los puntos que acabamos de de graficar y vamos a ver que este es el foco el foco dijimos que estaba en 13 octavos coma un medio la línea de la directriz que está en x igual perdón en x igual a menos 21 octavos y el valor del vértice que sabemos que está en menos 17 octavos coma un medio esas serían entonces las características de esta parábola su gráfica y y sus sus características cuál es el eje focal en esta parábola pregunto o el eje de simetría el eje de simetría o eje focal cuál es para esta parábola el cero punto algo en el que está al vértice no exacto esta línea que va acá donde pasa el vértice donde pasa el foco pero sobre el eje y y es igual a un medio se le llama eje de simetría o eje focal recuerden que de simetría significa que que va a haber lo simétrico es que de este lado esté igual que este lado entonces el eje que marca esa simetría es la línea que va sobre el eje y para este caso para esta parábola dudas y genera solo una pregunta dígame usted terminó la abertura de la parábola por el lado recto verdad o sea por la cantidad del lado recto que tiene sí sí pero esta sí 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 perdón no no sí es esta parte de acá pero eso son dos no sí son dos 1.5 para arriba del eje focal y 1.5 abajo del eje focal es 1.5 es 1 perdón es 1 ah bueno es que porque miraba dos unidades en el de arriba como se tiene que dividir entre dos eh no entonces el lado recto lo toman y lo dividen dentro de dos y le ponen uno hacia arriba del del lado del foco y uno hacia abajo del foco para que sea para que sume dos el lado recto tendría que dar uno ¿no? eh ¿por qué? ya vi mi error es que estaba tomando como punto de encuentro entre la parábola y el la línea esta ah bueno pero no debería dar uno debería dar dos el lado recto bien este dígame una pregunta el eh yo no entendí por qué el el foco y el la directriz quedaron ahí no tendrían que haber quedado ahí no tendrían que haberse corrido punto cinco sí un valor de P se corrieron un valor de P respecto al vértice o sea si el vértice estaba en menos 17 octavos como un medio yo yo medí una distancia P y una distancia P entonces para la derecha me quedó en 10 en 13 octavos coma un medio este es el foco y para la izquierda para trazar la directriz eh me quedó en menos 21 octavos o sea se movió una distancia P que es uno que es punto cinco sí ya ya entendí sí bueno eh vamos a hacer otro ejercicio más de los que me mandaron por el chat proponiendo para la tutoría es el ahorita les digo cuál ay ahora no lo encuentro no encuentro mi hoja de trabajo es el número 13 si no estoy mal aquí está el número 13 es 3y cuadrado menos 8x menos 12y menos 4 igual a 0 ahora aquí lo que tiene es una ecuación de diferente a las demás es es desde al inicio vemos que la varípole que está elevada al cuadrado tiene un coeficiente entonces ese 3x que está ahí es el que nos va a cambiar casi una parte del procedimiento verdad o nos va a hacer un poquito más de trabajo entonces vamos a hacer lo mismo de despejar para el lado izquierdo de la igualdad los términos que tengan la variable que está elevada al cuadrado y del lado derecho vamos a dejar el resto de términos de esta forma entonces ahora lo que vamos a hacer para dejar esa y solo con con el con el coeficiente 1 que es lo que vamos a buscar entonces vamos a sacar en este caso un factor común 3 de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es que si ese factor común está multiplicando va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir entonces acá me queda como 8 tercios de x más 4 tercios eh dudas hasta aquí lo único que hice fue sacar un factor común y pasarlo a dividir ahora veamos la parte de la completación del trinomio entonces ¿cuál es el término que yo necesito colocar aquí en este espacio de acá para poder completar ese trinomio entonces lo primero que voy a buscar es un valor que sea dos veces la raíz de este primer término por el el que voy a buscar yo le puse a aquí espero no confundirlos con esa parte y todo es toda esta operación dos veces la raíz del primero por la raíz del tercer término me tienen que dar 4y entonces a es igual a 4y dividido 2y entonces ¿a qué tiene que ser igual a? a 2y elevo este término al cuadrado uy perdón no es 2y es 2 elevo ese término al cuadrado y entonces completo este trinomio de acá entonces acá me queda como más 4 ¿dudas? muy bien ¿no? bien entonces recordemos que si yo agregué este más 4 acá para completar el trinomio entonces también lo tengo que agregar a este lado de la igualdad para que la ecuación no pierda su sentido entonces el objetivo de que yo haga esta completación a trinomio es expresarlo como un binomio al cuadrado entonces el binomio al cuadrado ¿cómo me quedaría? la raíz del primer término que es y menos la raíz del tercer término que es 2 ¿verdad? ahora les hago yo una pregunta ¿será que qué pasaría con este signo de acá con este signo si aquí arriba todos fueran positivos todos los términos fueran positivos se volvería negativo ¿se volvería negativo o se volvería positivo? se volvería positivo se volvería positivo ojo con ese dato porque si acá tienen por ejemplo y cuadrado más 4y más 4 esto al convertirlo a un binomio al cuadrado el binomio va a ser positivo el binomio tiene el signo del segundo término ¿sí? entonces ojo con eso porque puede ser causa de error entonces haciendo la aclaración sigamos operando nos quedan el binomio al cuadrado y del otro lado y la igualdad 8 tercios de x y cuánto nos queda 4 tercios más 4 16 tercios más 16 tercios más 16 tercios bien entonces ahora ya del lado izquierdo ya no tenemos más que operar porque ya llegamos a la forma que necesitamos en ese lado pero acá necesitamos que x tenga un coeficiente 1 y lo vamos a hacer sacando un factor común 8 tercios entonces acá nos queda x y cuál es el término que nos queda acompañando a x ¿cuánto es? 16 tercios divido 8 tercios recuerden que para un factor común lo que estamos haciendo es dividiendo esto entre 8 tercios dividiendo esto entre 8 tercios 2 entonces nos queda como 2 gracias entonces para identificar ahora ya tenemos la ecuación general ya tenemos la ecuación de la parábola entonces vamos a poder identificar su vértice vértice dijimos que era h coma k que es h el valor que está acompañando a 2 a x perdón en este caso es 2 si está positivo entonces va a ser menos 2 y el valor de y el valor de y está negativo entonces va a ser positivo entonces es el término h h coma k son esos dos que aparecen ahí ¿cuál es el valor del lado recto en esta parábola? 8 tercios el lado recto son 8 tercios el lado recto es 4 sp que es 8 tercios que es 8 tercios entonces p a que va a ser igual a 2 tercios a 2 tercios ya tenemos ya tenemos vértice ya tenemos el lado p ahora vamos a ver que si el valor de y era el que sobre qué eje abre si y está elevado al cuadrado sobre el eje x sobre el eje x y vamos a ver que si 8 tercios el 8 tercios acá tiene un signo positivo entonces abre hacia la derecha hacia la derecha entonces de aquí ya se puede realizar la la gráfica vamos a ver cómo nos queda la gráfica entonces recuerden que para graficar ustedes toman sus ejes y sus escalas tratando de que quede bien la gráfica bien bien descrita la gráfica en este caso ay qué fea esa línea ay qué ajuste ay esas están bonitas vamos a ver si el vértice es menos 2 ¿verdad? vamos a poner más para acá yo pensé que yo estaba enfermo entonces vamos a poner aquí el 1 2 3 1 2 3 menos 1 menos 2 y menos 3 menos 1 menos 2 esto es y negativo entonces ¿en dónde estaba el valor del vértice? en menos 2,2 entonces mi vértice yo lo voy a ubicar aquí menos 2,2 ¿cuál era el valor de P para que yo pueda colocar mi foco? si la gráfica abre hacia la derecha el valor de P de perdón el valor del foco va a estar hacia la derecha del vértice o hacia la izquierda del vértice derecha hacia la derecha entonces 2 tercios es aproximadamente 0.66 entonces en 2.66 colocaría yo mi valor del foco y si le no miento ahí estamos mal si yo corro .66 de aquí para acá en qué valor me quedaría 0.66 me quedaría en 1.34 ¿cómo hizo eso? entonces si yo tengo ¿cómo? es en 1.34 1.34 entonces ¿cómo encontró ese valor? tengo un menos 2 y lo vamos a mover hacia la derecha menos .66 entonces al sumar los valores me queda no perdón aquí positivo entonces me queda el menos 1.34 4 y al menos al mismo menos 2 le vamos a restar el .66 y ahí si nos queda menos 2.66 entonces los valores esos valores que me dan el 1.34 que está por acá y el 2.66 que queda por aquí más o menos me van a dar los valores donde va a estar ubicado mi foco y mi directriz entonces ¿cómo decidir cuál de los dos es el foco y cuál es la directriz? pues yo ya sé que si la gráfica abre hacia la derecha este es el foco y aquí sobre este punto voy a trazar la directriz entonces un dato más que nos hace falta es el valor del lado recto entonces ¿cuánto es el lado recto en decimales? es 8 tercios que equivale a 2.66 ¿si lo ven? sí entonces el lado recto me tiene que quedar simétrico entonces voy a trazar la mitad del lado recto hacia arriba del foco y la mitad del lado recto hacia abajo del foco entonces ¿cuál es la mitad de ese lado recto? 1.33 es 1.33 gracias entonces vamos a ver que el lado recto va a ir 1.33 es más o menos hasta aquí y hacia abajo 1.33 entonces lo vamos a dejar hasta ahí y este es el valor del foco entonces esa va a ser la apertura que lleva mi parábola entonces ya la puedo trazar de esta forma y ahí va la parábola entonces ahora lo que nos quedaría es trazar la línea de la directriz aquí está la regla se me perdió y vamos a indicar que x igual a menos 2.66 menos menos 2.66 es que lo quería colocar en decimales en fraccionarios perdón pero así está bien igual 2.66 x este es el valor del foco el foco está en menos 1.34 2 y el valor del vértice que ya sabíamos que estaba en menos 2.2 entonces esas serían las características para esta parábola dudas la gráfica siempre la van a establecer de la misma forma o sea siempre tienen que ir viendo que la distancia de acá sea p eso es lo que lo que va a mandar aquí pero lo importante es cómo despejamos ¿verdad? entonces si acá teníamos un coeficiente en la variable que está elevada al cuadrado lo sacamos como factor común y lo pasamos si aquí está multiplicando pasa a dividir al otro lado la igualdad y con eso ya podemos trabajar normalmente en nuestro ejercicio y que no se nos complique en la forma de despejar ¿verdad? dudas hasta aquí no y se falta el eje de simetría ¿no? sí ahorita lo identificamos ¿cuál era el eje de simetría para ese ejercicio? y es igual a 2 y es igual a 2 claro entonces en este caso vemos vemos que nuestro eje de simetría va en esta parte de acá ahí en y en y igual a 2 ese es el eje de simetría para esta parágula vamos a ver me propusieron que hiciera el 14 también vamos a ver qué características tiene el 14 y por qué dicen que no lo han podido resolver creo que eso está más sencillo si están de acuerdo con que hagamos el 14 ingeniero está bien ingeniero sí bueno vamos a ver permítanme es que perdí el perdí el archivo otra vez no puede ser no puede ser ok está entonces tenemos que la ecuación que nos dan es y al cuadrado y al cuadrado menos 8y es igual a 16x menos 16 esa es la ecuación propuesta entonces aquí ya nos ahorraron un paso donde es despejar todos los términos que están con la variable elevada al cuadrado al lado izquierdo de la igualdad entonces aquí ya solo nos queda hacer aquí la completación al trinomio cuadrado perfecto para completar ese trinomio yo tengo yo tengo que encontrar un valor que dos veces la raíz de este primer término por ese valor que tengo que encontrar sea igual a 8y ¿por qué 8y? porque 8y es el segundo término del trinomio entonces a debería ser 8y dividido 2y elimino los y y debería ser 4 entonces ya que encontré el término que tengo que colocar ahí vamos a colocar menos 8y pero no lo coloco como 4 sino como el término que yo encuentre elevado al cuadrado entonces aquí debería ser 16 ahora cualquier término que yo sume a mi a mi ecuación también lo tengo que sumar del otro lado de la igualdad entonces me queda como menos 16 y más 16 de esta forma yo ya voy a poder convertir este trinomio a binomio al cuadrado ¿cómo quedaría ese binomio al cuadrado? y menos 4 y menos 4 y menos 4 recuerden que son las raíces de este término primero y del tercer término son los dos términos que van en el binomio entonces acá menos 16 y más 16 se eliminan y me queda como 16 ¿qué pasó? ¿qué pasó? Híjole ¿Qué parte no escucharon? ¿O desde cuándo no escucharon? Ok Vamos a ver Entonces, tienen el binomio al cuadrado Y tienen Se eliminan los 16 Se van Y me queda solo 16x Ahora, el 16x Lo voy a escribir de esta forma Solo para Llevarlo a la forma De la ecuación general Entonces Sé yo que el x No está acompañado de ningún valor Entonces el x Está acompañado de 0 Para continuar entonces Aquí ya tenemos la ecuación General, la ecuación de la parábola ¿Sí me escuchan? Solo tengo una duda El 0 No importa si es positivo o negativo No, no, ahí no Ahí no Media vez no haya otro valor Que esté acá Sabemos que es 0 Y como la ecuación general Es con negativo Pues por eso lo escribí negativo De ahí fue donde yo Tomé Que fuera ese valor negativo Pero es solo para escribirlo Como en la ecuación general Acordémonos que 0 Es 0 No hay positivo o negativo ahí Sino que es 0 Veamos las características De esta parábola El vértice El vértice de esta parábola ¿Dónde me quedaría ubicado? 0,4 En 0,4 Recordemos que si el 4 Está negativo acá Va a pasar como positivo Al valor del vértice El lado recto Entonces es 16 Y vamos a ubicar 4S es P Es igual a 16 Entonces P es igual a 4 ¿De acuerdo todos con eso? Sí Ingeniero Veamos entonces La gráfica Ah sí Me faltaba Si Y está elevado al cuadrado Entonces esta gráfica Abre sobre qué eje Eje X Sobre eje X ¿De acuerdo? Abre en el eje X Y hacia la derecha O a la izquierda Hacia la derecha Hacia la derecha Porque es positivo Entonces ahora sí podemos Ubicarlo Vamos a ver 0,4 Entonces Vamos a colocar aquí ¿Cuánto es 4 más 8? 12 Vamos a ver Cómo me queda Esta gráfica Aquí Esto va a ser 2 4 6 8 10 Y 12 14 Aquí va a ir 2 4 6 8 10 12 Las escalas Ustedes tienen que ir viendo Cómo les queda mejor ¿Verdad? Entonces aquí ¿Cuál es la forma en que yo pienso Cómo voy a elegir la escala? Yo tengo que ver Dónde queda mi vértice Entonces Mi vértice queda en 0,4 Entonces yo sé que el vértice Lo voy a ubicar Aquí 0 en X 4 en Y A partir del vértice Yo tengo que medir 16 espacios del lado recto O sea Perdón Primero son 4 Hacia la derecha Y 4 hacia la izquierda Porque así es como Se va a graficar Con el valor de P O sea Una distancia P El foco Y la simetría El eje De simetría No No se llama el eje de simetría Se llama directriz La directriz Va Eso ya Yo ya sé que Midiendo una distancia P Lo voy a encontrar Entonces Luego el lado recto Dice que va a ser 16 Entonces yo tengo que medir 8 espacios Hacia arriba Y 8 espacios Hacia abajo Entonces Por eso elegí Una escala de 2 en 2 ¿Verdad? Porque si no Me hubiera quedado Una gran línea Aquí para llegar a 8 Y una gran línea Para acá Para llegar a 8 Para que la gráfica Tenga simetría Entonces ustedes Tienen que ir pensando Cómo colocar los valores Para que Su gráfica Sea representativa Y que la gráfica Les quede en el centro ¿Verdad? No les va a quedar Dibujada por aquí O por acá Entonces ustedes Tienen que ir Ubicando bien Eh Cuál es la Escala que les conviene Entonces Ya que aquí Me moví los 4 espacios Hacia la derecha De la izquierda Para ver Eh Para localizar El foco Y La línea Directriz Díganme ustedes Cuál es el Cuáles son las Coordinadas Para el foco 4,4 Es este punto De aquí ¿Verdad? Este sería el foco Que es 4,4 ¿Cuál sería La directriz? La otra línea Que nos queda De este lado En este caso Es x Igual Menos 4 La directriz Ahora Lo que les decía De graficar El lado recto Lo tenemos que Graficar En la parte Del foco Si son 16 Del lado recto Entonces Debería ser Para que sea simétrico 8 unidades Hacia arriba Y 8 unidades Hacia abajo Entonces Aquí van 2,4,6,8 2,4,6,8 2,4,6,8 Entonces Con esas Características Yo ya puedo Graficar Mi parábola Así Bien Bonita Y ¿Qué otro Dato Nos faltaba El vértice Creo yo ¿Verdad? Que coloquemos Que el vértice Es 0,4 ¿Dudas? ¿Qué Por mi parte No Ingeniera Gracias No Bueno No 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 Lo que Si Tienes Que Tratar Es De Buscar Que 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 Termino Te Quede De Esta Forma O Sea Que el valor que está elevado al cuadrado no tenga un coeficiente entonces en el despeje eso es lo que hay que tratar ¿verdad? pero no van a encontrar algo diferente a esto, o sea solo y al cuadrado y la única diferencia puede ser que sea x al cuadrado ¿verdad? que es la que nos va a decir sobre qué eje abre pero nada más ¿sí? ingeniero tengo una pregunta cuando digamos en las otras que son más sencillas, las más simples el vértice siempre va a ser 0,0 sí, veamos un ejemplo en la número 2 creo que es la 2 es 8 x al cuadrado esa es la ecuación entonces aquí ya está despejada porque no hay más términos ¿no? entonces ya está el lado que está elevado al cuadrado ya está del lado izquierdo pero tenemos un coeficiente en x y lo que les decía lo que buscamos es quitarnos ese coeficiente ¿entonces qué lo hacemos ahorita? si está multiplicando pasa a dividir x al cuadrado va a ser igual a 72 dividido 8 ¿cuánto es? 9 ¿verdad? entonces son 9 y ¿qué hacemos en este caso? no hay trinomio que completar no hay más que hacer que decir que esto tiene un vértice 0 porque acá al 9 también buscamos que quede sin coeficiente la y nos creeríamos de esta forma si nos vamos a graficar eso si nos graficamos esa parte x al cuadrado bueno es 8 8 x al cuadrado igual a 72 y entonces aquí está la gráfica y nos damos cuenta que efectivamente el vértice está en 0,0 en 0,0 y ya después ustedes ya ubican las características de de esta gráfica que sería el lado recto que es 9 y 4p es igual a 9 entonces p es igual a 9 cuartos el vértice es 0,0 ¿dudas? ¿comentarios? ¿será que vienen así mañana en el corto? yo creería que las más complejas en este caso son las que tienen un dato que acompaña a Y como la que resolvimos acá que tiene un coeficiente entonces se vuelve complicado porque ustedes tienen que hacer un pasito más en el despeje otra cosa que los podría complicar en un examen es esta parte de acá donde el término que tienen que agregar sea un fraccionario entonces ahí podría haber podría complicarse el asunto pero ya saben ustedes cómo completar un trinomio como un fraccionario bueno yo creo que por la hora nos quedamos hasta aquí les voy a pasar estas notas de una vez para que las tengan ahí de chivo y que les vaya bien en su examen corto ingeniera este el último que hizo en el que era de 8X al cuadrado de 62 ajá como la Y es la que no tiene este elevado al cuadrado entonces abriría para arriba creo que se tapó su micrófono perdón abre sobre le decía si X está elevado al cuadrado si X está elevado al cuadrado entonces abre sobre el eje Y como el 9 está positivo entonces abre hacia arriba entonces la gráfica va a quedar hacia arriba sobre el eje Y ahora sí bueno entonces ahorita mismo les paso estas notas y eso es todo entonces por ahora ingeniera dígame yo resolví el número 8 y me queda como X menos 1 cuadrado es igual a X menos 2 espérame 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 X menos 1 al cuadrado así ajá es igual a qué Y menos 2 a Y menos 2 entonces mi pregunta es ¿eso queda así? sin ningún factor común digamos ajá pero entonces el lado el lado recto es 1 ajá ¿me escucharon? sí ingeniera a mí me tocó también esa la 8 pero a mí me quedó menos 4 veamos cuáles espérame 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 la 8 dice sí la 8 es Y es igual a X al cuadrado menos 2 X menos 3 entonces aquí así así me imagino que despejaron entonces cambia de signo el 3 y la Y también no la Y queda positiva más 3 entonces sí verdad entonces acá si aplico lo que les decía es 2 veces y un valor de A y todo esto me tiene que dar igual a 2X entonces acá yo debería despejar 2X dividido 2X entonces el valor que yo tengo que encontrar es 1 1 es el valor que yo voy a agregar aquí 1 al cuadrado entonces ese mismo 1 es el que voy a sumar me quedaría como X al cuadrado menos 2X más 1 es igual a Y más 4 el binomio me queda como X menos 1 al cuadrado igual a Y más 4 entonces sí creo que hay un error ahí al primer chico que habló más 4 si lo quieren ver así entonces acá me queda un 1 entonces el vértice va a estar en 1,4 negativo y el lado recto es 1 así así nos quedaría entonces dudas comentarios y la P sería 0.25 ¿verdad? sí un cuarto yo prefiero que pongan los valores en en fraccionarios ya cuando ustedes grafiquen entonces sí pongan 0.25 ¿verdad? pero cuando lo dejen así indicado déjenlo como fraccionario sí sí también cuenta bueno nos quedamos ahí entonces nos vemos la próxima vez no sé cuándo vamos a tener la siguiente tutoría porque ahorita se van de descanso no eso